Típico álbum Laura se fue, Laura se escapa de mi vida ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es el permiso, sabe el que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Tía Sujeto oro Típico álbum Tú tá loca, eh Tía La hora se fue, no digo adiós Tengando rota mi pasión La hora quizás ya me olvidó Y otro rozo en su corazón Y yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío ¿Quién me abriga a este frío? Y si te como a besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Y lléname su espacio, quédate La hora no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermizo, sabes que no quisiera Bésarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez La noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Ativación Júve, júve 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 ¡Gracias! ¡Gracias!